En este segmento de emprendedores les vamos a hablar sobre la salud mental empresarial, de qué se trata y cuáles son sus beneficios. Paola Erazo, directora de Centro URUF, nos acompaña para ampliarnos más este tema. Paola, bienvenida a En Boga, buenas tardes. Buenas tardes, Giovanna, un gusto estar acá contigo. Un gusto que hayas aceptado nuestra invitación, Paola. Cuéntanos un poquito, ¿cómo nace la idea de abrir este centro? Bueno, Giovanna, te comento, esta idea sale de un grupo de psicólogos, somos tres psicólogos en realidad, que decidimos a través de ciertas herramientas humanistas empezar a trabajar el desarrollo personal de toda la gente. ¿Cuáles son los beneficios de la salud mental empresarial? Bueno, como te comentaba, una de las líneas que nosotros tenemos dentro del Centro URUF es la línea de la salud mental empresarial. Evidentemente, vemos cada vez más que en el momento actual es súper importante empezar a trabajar también la salud de tus empleados, de tus colaboradores, y la salud mental es una de las más importantes, diría yo, ¿no? Nosotros somos seres humanos que somos muy integrales, entonces tenemos nuestra parte física, nuestra parte mental y nuestra parte espiritual también. Dentro de estas tres aristas del ser humano es súper importante entender que nuestras emociones y toda la parte mental influye mucho en cómo es nuestro desempeño a nivel empresarial. Así es. Paola, ¿cuántos productos ofrecen ustedes? ¿Me estás hablando de líneas? Sí, bueno, la línea es la de salud mental empresarial, ¿no? En la cual nosotros somos pioneros acá a nivel de Ecuador. Dentro de esta línea tenemos varios productos, por ejemplo, hacemos pausas saludables, tenemos también la línea de la psicoterapia dentro de las empresas, aparte hacemos la selección clínica de personal dentro de varias empresas también. Perfecto. ¿Y qué tipo de ejercicios se realizan? Bueno, como te comentaba, las pausas saludables son espacios en los cuales llevamos profesores especializados y estos profesores especializados dan una clase para la gente, ¿no? Lo hacemos con distintos ejercicios, como por ejemplo, tenemos yoga, tenemos capoeira, tenemos risoterapia, entre otros. Y la idea de estos ejercicios es que a través de los mismos se puedan desarrollar las capacidades de los seres humanos, ¿no? No es solamente un espacio para dispersar o hacer un tipo de actividad, sino también es ir con cada uno de los ejercicios que he seleccionado y estudiado por el terapeuta a cargo de cada una de las empresas, es ir dando un desarrollo de ciertas capacidades en la gente. Así es. ¿Cuánto duran las pausas saludables de las que me estás comentando? Hay distintos tipos de duración en realidad, ¿no? Hay empresas que reservan una hora a la semana para que sus colaboradores puedan hacer la pausa. Hay otras empresas que también lo hacen a través de ciertos horarios, entonces dividen en grupos a su gente y hacen espacios de 25 minutos para cada grupo. Entonces, va a depender mucho de cuál es la necesidad de la empresa. Una de las cosas que nosotros hacemos es previamente hacemos un diagnóstico y le presentamos el programa adecuado para la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que quieres tener como resultado de las pausas saludables? Y de acuerdo a esto les damos el programa. ¿Y a quién está dirigido? Bueno, las pausas saludables y el resto de productos de salud mental empresarial está dirigido a todas las empresas en realidad que ya empiezan cada vez a ser más aquellas que empiezan a abrirse, a trabajar también en el desarrollo personal de su gente, ¿no? Hasta hace unos años vemos que las empresas se ocuparon mucho de capacitación técnica, diría yo, ¿no? Capacitan a su gente en servicio, capacitan a su gente en ventas, pero ahora también las empresas están buscando una manera de capacitar a su gente dentro de sus emociones, como en manejo emocional, capacitar a su gente para prevenir un síndrome de quemamiento laboral, que cada vez es mucho más importante. Yo decía en algún momento, las empresas muchas veces gastan mucho más al año en el ausentismo y en los gastos médicos de sus colaboradores que en un programa que realmente te prevenga de todo esto, ¿no? Entonces nuestra propuesta es justamente esta, es empezar a prevenir, enseñarle a la gente que puede tener una salud mucho más integral y que esto va a hacer que además sea mucho más productivo. Entonces las empresas que invierten en esto se dan cuenta que hay una mejora inclusive en su productividad y en su clima laboral, Giovanna. Así es, realmente una excelente iniciativa, Paola. ¿Algún tipo de página web para poder obtener más información? Por supuesto, primero nos encuentran a través de todas las redes sociales como Centro Urus y también tenemos la página web que es la www.centrourus.org. Aquí vamos a poder encontrar todo tipo de información, contactos, pues, quiénes son, los servicios y todos los talleres. Exactamente, Giovanna. Ahí encuentran toda la información para que se puedan comunicar con nosotros. Perfecto, Paola. Ahora sí te voy a pedir que nos des un consejo, un consejo para todos estos emprendedores que en este momento nos están viendo. Claro, yo creo que es importante entender, como decía al inicio, que nosotros somos seres integrales, ¿no? Muchas veces en el ámbito empresarial pensamos que la persona viene a trabajar y deja todo lo que pasa en casa quizá a un lado y no sucede de esta manera. Al ser seres integrales sabemos que todo lo que nos pasa en cada uno de los ámbitos nos influye también en cómo nos desempeñamos laboralmente. El poder hacer un trabajo integral dentro de tu empresa con tus colaboradores, el enseñarles a tener un buen manejo emocional, va a hacer que tú tengas gente mucho más productiva y más feliz. Hay estudios a nivel mundial acerca de la felicidad y de cómo esto influye en la productividad. Entonces yo sí les recomendaría hacer un trabajo primero personal en esta integralidad con tu parte mental, con tu parte física, con tu parte espiritual y también llevar esto a tu ambiente de trabajo y a tus entornos en general. Perfecto, muy buen consejo. Muchísimas gracias, Paola. Gracias, Giovanna, también. Un gusto estar contigo. Muy bien, amigos televidentes, si ustedes se pidieron esta entrevista y la verdad la quieren ver, ya no se preocupe, solo ingrese en nuestra página web www.telerama.es en la sección en boga. Ahí podrán chequear todas las notas que salen en el programa. También pueden seguirnos en nuestra cuenta Twitter, arrobaenboga.es. ¡Y el tesoro! ¡UR 체 Polga! ¡URALI bueno! Este es un�, color youtube.es en la sección en la sección en la sección en la sección ¡URALI bueno! ¡URALI bueno! ¡URALI a verdaderos! ¡URALI bueno!